A Residente, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de Residente? De Residente. Es un artistazo, güey. Sí, te gusta mucho. A veces sí me hace medio conservador. Tiene una opinión acerca de Kendrick Lamar Houston. Que dice que... Que él dice que eso es América. Y también habla de Childish Gambino en una de sus canciones. Dice que... Bueno, dice... No, ¿cómo se llama? Gambino, mi amigo. Esto sí es América. Entonces él como que tira mucho esta postura de que ellos hablan en Estados Unidos. Hablan como si América fuera todo. Que tiene sentido. Que solamente es Estados Unidos. Y tratan... Le dan más peso a las narrativas que suceden dentro que a toda Latinoamérica. Entonces para él es más complicado o está más cabrón todo lo que pasa en Sudamérica, por ejemplo. O a partir de México. Entonces a mí me causa conflicto que ponga esa... Que tenga esa postura. Porque me parece válido cualquier contexto que viva cualquier persona. Y al final de cuentas ellos no tratan... Bueno, al menos individualmente los artistas no tratan de hacer menos a otra persona solo porque ellos viven una cosa específica. Entiendo que se vende la idea de que ellos son América y que lo que ellos viven a través de la industria de la música en sí tenga todo el peso centralizado en Estados Unidos. Y por eso se vea como la cosa que quiere explicar él. De que es todo lo que está sucediendo lo que pasa solamente en Estados Unidos para toda América. Y claro que no. Pero no le veo el sentido de decir no, es que ustedes no saben qué es sufrir. ¿Me explico? Así lo interpreté yo cuando lo escuché. Porque él tiene un disco que se llama Residente justamente. Donde sacó un porcentaje de ADN. Se me hace que te lo platicé la vez pasada. Pero bueno, lo repito en caso de que no lo haya escuchado. Pues se hizo una prueba de ADN y dentro de todos los porcentajes de ADN hizo un viaje a todos esos países, a todos esos lugares e hizo una canción con la gente de ahí. Y él dice, si yo hubiera... Si Kendrick O'Neill hubiera sacado ese disco estaría bañado en premios. Pero como yo lo hice, lo hizo alguien que no pertenece al medio estadounidense, no es lo mismo. Y la neta, en eso sí tiene mucha razón. Sí tiene razón. Mucha razón. Sí tiene razón. Digo que... Entonces él... O sea, vamos... Lo sentí un poco... Se puede sentir un poco medio contraproducente lo que dice. ¿Por qué? Porque siempre le tira mucho a esas cuestiones. Pero eso suena como si él quisiera formar parte de ahí. Sí. Entonces, pues da igual si te dan el premio, ¿no? Se supone que a él no le interesa, ¿no? Pero bueno, entiendo el punto de que si... Igual, es que también le están preguntando, no es como que él haya dicho así, quiero decir algo, ¿no? Sí, de hecho... Como que, ¿qué opinas? Y pues ya dio su opinión. De hecho, yo también lo andé en un chorro. Tiene unas canciones bien perras. Está bien pesado. A mí me... Fue los vatos de los primeros vatos que yo escuché en el... Digamos... Quitando la tiradera de J Balvin, todo bien. Pues sí. Sí, sí. Pero es que es... A mí lo que me gusta de él, que no sabes exactamente si... Cómo definirlo como género musical. Ahorita pues ya rap, ¿no? Pero con... Cuando era con Calle 13, ¿qué era Calle 13? Eso era lo que a mí me mamaba. Era que, wow, sí, tienen sus canciones tipo cumbia o medio reggaetón ahí, pero tienen otras variaciones. Eran... Estaban de mentes. O sea, ahí sí su carnal este... Residente y... No sé quiénes. Bueno, su carnal... Digo, podemos buscarlo, o sea, tenemos el internet. Sí, cierto. A ver, Calle 13 elencos. Cast. Ahí salen puras fotos de... Este güey pues... Simón, Eduardo Cabra, pero pues, digo, tienen sus... Puerto Ricanos. Residente y visitante. Está. Ah, ok. Visitante su canal, según yo. Este, bueno, tengo entendido que él hacía música para como cuentos de niños. Entonces, si tú escuchas la música de Calle 13, por eso tienen como esta... esta cosa como si le quitas la letra, te manda algo. Como acompañamiento. Está muy cabrón. Yo ahí sigo, ese vato está loco, está demente, pues. Entonces, yo por eso los admiraba. Y aparte, que habían canciones, no todas, pero habían canciones donde hacían cosas fuertes, cosas interesantes, pues. Ahí hubo un tiempo donde yo no podía dejar de escuchar Calle 13, me gustaba mucho. Este, y ahorita ya como rapero, pues sí, como que de repente se tiró mucho a las... Sí, sí, al woke. A las tiraderas y así, fue como que, ok, 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 va. Está enojado el señor. Pero también, o sea, no siento que no lo... no sepa lo que está haciendo. Siento que todo lo que está diciendo públicamente, él está haciéndolo con un motivo específico. Que tal vez no a las preguntas, porque ni modo que se piense que le van a preguntar, pero la tiradera, o sea, obviamente se... se veía la intención que tenía al llegar a eso. Y no tanto con J Balvin, o sea, si empezó, utilizó a J Balvin como herramienta para expresar un mensaje, y todos se centralizaron más en lo que estaba diciendo acerca de J Balvin que en el mensaje, pero escucharon todo el contexto que tenía que decir. Sí, claro. Este, y hace poco también, este, mi pareja me dijo de, oye, ¿viste lo que, lo que dijo este residente? ¿Del palestino? Ajá. Y le dije, pues, si le preguntaron, se vale. Ajá. No, pero él solito, güey. Si no le preguntaron, se me hace como... Él se hundió el solo. Irte a excusar de algo que no hiciste, pues, o sea, eso hace pensar que si lo hiciste, Adrián, pues, entonces suena raro, pues, ¿sabes? Y ya fue como que, ah, pues, sabe, no, X, el vato, honestamente, el vato puede hacer lo que él quiera. La neta, no le... Ajá. ¿Quiénes somos para decirle qué decir? Nadie se lo había requeriminado. O sea, creo que es válido también arrepentirte de lo que haces. Sí. Pero, pues, no sé, o sea, se me hizo como que de más decir, oigan, hacer un video, pero, pues, él tendrá sus motivos también. Pues, sí, es que si, si le pesa tanto y así, pues, que la baje. Ajá, es como me arrepiento, pero no la bajo. Es como que, pero ahorita que mencionas todo el acompañamiento, ¿qué tanto basas tu idealidad? O sea, digo, tampoco me queda muy claro cómo es como en porcentajes, como tú decías también, es complicado a veces determinar como el proceso creativo detrás de una canción, pero no sé qué tanto utilizas tú el término, bueno, qué tanto priorizas la letra para hacerle un acompañamiento musical, como decías ahorita que seas el visitante, o qué tanto no, o sea, cómo es el balance, si cada canción tiene su propio progreso, o ya no se utiliza tanto el ir acompañando musicalmente la narrativa de una canción. En mi caso, depende de cada canción, cada canción es un caso, digamos, hay veces que me nace primero una premisa de una letra, ¿no? Y bajo eso, digo, ok, esta es una letra bastante melancólica, hay que buscar acordes o una progresión de este tipo, ¿no? O a veces se me ocurre una línea melódica en la guitarra, este, acompañada de una progresión de acordes, donde digo, ay, esto suena bastante alegre, hay que hacer una canción alegre, ¿no? Hay que buscar una letra o una temática respecto a esto, ¿no? Pero, eso soy yo, ¿no? Ahora, lo que yo he buscado por otros lados que me han dicho es, es, por ejemplo, en cuestión de la letra, ¿qué es más importante? ¿La línea melódica o lo que dice la letra? ¿Qué pensarías tú? ¿La línea melódica o lo que dice la letra? Pues, no sé, una cuestión que nos podrían separar, ¿no? ¿Tú crees? ¿La línea melódica o lo que dice la letra? no hay respuesta incorrecta, eso es lo que tú crees. o sea, no, nunca me la había puesto a pensar, ¿eh? ¿Qué es más importante? Pues, siento que depende del giro de la canción. Depende del giro, puede ser, ajá, puede ser totalmente. Este, pero, por ejemplo, en el, en cuestión de los regionales, a mí me, me dijeron que, en su gran mayoría, el 90%, la gente decía, que la línea melódica, antes que la letra. Con que la letra tenga sentido, ya es bastante. Sí. Y, pero, la línea melódica es, es lo más importante para, para ellos. Pero hubo algo que me dijo que, me sonó bastante interesante, o sea, como, exponiendo su punto, o terminando de aterrizar la idea, ¿no? Sí. Me dice, es que, piénsalo, me dice, ¿tú ocupas entender un idioma, el idioma español, para entender lo que decimos? La música no. Sí. La música sonida y ya. El sonido y ya, y te hace sentir cosas. No ocupas entenderlo. Y yo, a la madre, ¿qué? Se puso, se puso dentro este pedo, pero, sí, es cierto, fue, fue bastante atinado, fue como que, ok, va, va. Y, sí, tiene un punto, porque hay veces que, por ejemplo, hay una canción en específico, que la línea melódica, a mí me encanta, y me fascina, creo que tal vez lo hablamos en el podcast pasado, no sé, hablamos un chorro en el podcast pasado, pero es una canción de Mika, se llama, se llama, Grace Kelly. Grace Kelly. I can be brown, I can be blue. Ajá. Sí, sí. A la bestia, amiga. Puedo no entenderle a las letras, si quieres, pero me mama como suena, me gusta un chorro. Y me fascina, es una canción que me fascina. Y cuántas veces nos pasa, que al no saber el idioma, que están hablando en una canción, de todos modos, nos pega. Hoy en día, con el reggaetón. ¿Con el K-pop? Con el K-pop. Ajá, sí, 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 pero por ejemplo, en el reggaetón, que de repente meten, este, creo que es el idioma africano, así como que, escuchas huesos, pero no sabes qué dicen, pero, son cosas que te llaman, te incitan a moverte. Sobre todo con el TikTok, ¿no? Ajá, los sonidos virales de TikTok, que no entiendes que dicen, el maquibau, yo nunca he citado el maquibau. Sí, exactamente, eso es bien interesante, qué loco, ¿no? Que no sepamos qué dice, y aún así lo queramos, lo queramos cantar, o sea, a mí me pasa con, con la música en general, con la música en general, yo puedo escuchar algo en otro idioma, pero me gusta la, la musicalidad del tema, y ya, ya me atrapó, pues vale madre lo que dice, y cuando me hice esto, dije, y empecé a pensar en todo esto que estamos hablando, dije, tienes un gran punto, o sea, claro que hay canciones, en la trova, por ejemplo, que aparte, de que me gusta la línea melódica, me mama lo que dice la canción, esas canciones para mí son un himno, pues, entonces yo creo que, si logras conjugar todo eso, en una sola canción, se vuelve un himno para, cierto tipo de personas, ¿sabes? Solo para cierto tipo de personas, por ejemplo, la canción mía como el sol, yo siento que, tiene, poca riqueza lírica, porque si es bastante simple, la, 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 la letra, pero, en cuestión de, melodía, la cuestión de la línea melódica, de la voz, con la armonía que hice con la música, siento que es un conjunto muy bonito, muy bonito, y de hecho, todo eso yo lo grabo en casa, ¿no? Entonces, estando ahí, se me empezaron a ocurrir cosas, y empecé a grabar voces, y así, y al final me, el producto final me encantó, pues, fue, qué bonito, esto quiero que lo, que lo escuchen, pues, y lo subí, de voladas, en cuanto lo termine, y sí, fue una canción que ahí, me aplaudieron mucho, pues, que les gustó un montón, pero, eh, entiendo que a cierto sector, ¿sabes? Sí, igual, pues, aquí, las referencias de Drexler y de Sabina Sorang, y, pues, te lo dije la vez pasada, que una de las mis rolas favoritas de Drexler, es la de, la de, Telón. Telón. Sí, porque, ahorita que lo, que lo mencionábamos, es como que si le quito la letra, como que el contexto en general de la canción, la, la cuestión de que esté grabada, como no tan profesionalmente, los arpegios que hace melógicamente, la manera en que se expresa, la voz sutil, te va ahí como llenando, eh, de, pues, sí, de cosas que te puedes estar imaginando, a la hora de que tú estás escuchando, y ya la letra se vuelve la parte secundaria del camino, es como, ok, te pongo aquí, te genero el contexto, y si no está la letra, no te, o sea, no te, obviamente no te imaginas algo en concreto, pero ya sabes que estamos hablando de una, de un espacio, que es como, eh, un poco de seducción, un poco de íntimo, un espacio íntimo, que es donde estás haciendo algo en específico. Sí, sí, ahora que lo, lo, lo estoy procesando un poquito más, cada vez que lo platico, como que caigo más en una, en una, tipo, a lo mejor definición, ¿no? eh, la arquitectura de una canción, por ejemplo, el, la parte más importante, en, en, en la arquitectura, es tu cimiento, ¿no? la base. Sí. entonces, ahí el tema, en esto, en la música, yo creo que se puede traducir en que, o puedes tener, una gran línea melódica, o una gran letra, o una gran música, cualquiera de esas tres puede ser tu gran base, a lo mejor puedes tener una gran letra, y luego hacer tu primer pisito ahí con una línea melódica bonita, hasta ahí, y la música algo súper simple, pero ahí está tu edificio bien sostenido, pero ahora si los tres elementos logras hacerlos, pero ese mismo edificio, fíjate, este mismo edificio puede ser un, una edificación chingona para alguien más, porque una línea melódica a lo mejor no representa de gran importancia a ti, pero a mí sí, por un, por un decir pues, pero a lo mejor a ti te importa mucho más lo que dice la letra, y a mí me importa mucho más como suena. Sí. Entonces, eso es la subjetividad de la, de las canciones, eh, ante las personas, pero todo esto sacado fuera de un contexto de mercado. Claro. Ya, porque hablando de mercado, pues ya entran otros, otros factores que sí dependen de toda la estética en general. Exactamente. Y también la pegajosidad de las canciones, hay una canción que se me hace muy pegajosa de Drexler, la de Deseo. Deseo. O sea, nomás repite muchísimas veces, Deseo, mire donde mire te veo, y ya. Pero por alguna razón, como que toda la musicalidad me lleva a estar repitiendo, Deseo, mire donde mire. Y no sé, me parece muy atractivo. Sí. Y pues relata también la, la cuestión esta de que pues el deseo es algo constante, y miras donde miras la ves, y el hecho de que se repite y se repite y se repite, te hace plantearte la posición de que pues tú eres esa persona que está pensando en esa persona constantemente, y eso te lleva al deseo de esa persona. Sí, es como, es como un mensaje implícito. Ajá. Dentro de la repetición. Sin decirlo tanto, ahí te lo, te lo, bueno, sin decir exactamente esto que acabas de mencionar, te lo hace entender. Te lo deje en claro. Eso está bien, es que Jorge Drexler está loco, güey. Sí. Ese dato está loco. Quiero decir que le tiré, o sea, dije muchísimas cosas mal en el episodio anterior acerca de Jorge Drexler, y por eso la tecnología ya podemos dejar en claro. Sí, ya podemos corregirnos. Sí, volví de hecho a equivocarme acerca de, porque ya ves que fue, creo que son dos Grammys los que ganó. ¿En cuál? En los Latin Grammys. O sea, la última gala. No, que no ganó un chorro. ¿Dos o cuatro Grammys Drexler? Dije lo del Oscar. Premios Grammy. Mejor álbum rock. No, pero en Latin Grammys entonces. No, en Latin Grammys. Se me acuerdo de la foto que tiene así acostado. Sí, pero según yo eran un montón. Cuatro, cinco, seis. Ah, entonces no me equivoqué. Ok, sí, eran seis. Sí, sí, eran seis. Eran seis. Y pues de la noche a la mañana, ¿se hizo Jorge Drexler? Ese vato, yo no sabía que había también sido parte de, por ejemplo, La Loba, creo, de Shakira. A la bestia, yo no sabía esos datos. Dije, bestia este vato, ¿qué pedo con este güey? Me hace bien interesante la carrera de ese güey. No sé, y sobre todo el factor que se explotó tarde en su vida. Sí. ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Eso es bueno o malo? Porque yo creo que ahorita, si me, viéndolo, en mi caso, si me hubiera, se me hubiera ocurrido ser cantautor antes y a lo mejor me hubiera ido bien de morro. Sí. Y no, yo estaba muy idiota güey. No sé qué hubiera sucedido, ¿sabes? Y ahorita, aunque no lo tengo, o sea, el éxito ese, pero siento que si llega, voy a estar mucho, mucho más preparado y centrado en que sí, que no, pues. Yo creo que antes me hubiera hablado más, me hubiera, club de los 27. Tiene, tiene mucho que ver el, la educación que te dieron en casa, primo, que me, y también que, en qué punto llega. O sea, si es muy temprano, creo que sí puede ser contraproducente. También depende del contexto que te toque y de cómo lo vives, cómo lo tomas, cómo vas aprendiendo, cómo funciona. Pero siento que muy lejos ya no te parece tan atractivo. Puede ser. Yo ahorita me, no, no me gustaría sonar como conformista y todo esto, ¿no? Pero. O no lo normalizas, creo yo. Pero, por ejemplo, a mí, con que viva bien. De lo que hago. Así. Por ejemplo, ahorita que ya vivo con mi pareja, tengo una perrita, este, y todos lo hacemos entre los dos, pues, este, hasta me siento orgulloso porque, muchos piensan que de la música no, no se puede. No se puede. Y nada, sí, o sea, sí. No se puede ir de nada, gente. Exactamente. Spoiler. Spoiler alert, no se puede vivir de nada. De lo que quieras dedicarte, te la vas a pellizcar bien duro. ¿Te acuerdas de aquello que hiciste que te ibas a comprar cuando empiezas a trabajar? Spoiler. Viejo, te falta un chenga. Veamos basta. agrava un chaval simple. ¡Gracias!